Bueno, vinimos a hacer el balance que ya comienzan a llegar los materiales que se donaron en aquella campaña y encontramos a Susana Formica. Susana, ¿te acordás cómo fue el momento en que ganaste vos durante la campaña? Sí, cómo no. En realidad yo no quería que apareciera mi nombre, sino el de mis cuatro nietos. Agustín, María Valentina, Federico y Valentín. Yo hice la donación al hogar en nombre de mis cuatro nietos. Pero justo en ese momento llama Valentín, no, Maximiliano. No, pero yo soy Valentín Maximiliano. Valentín Maximiliano, no me equivoqué. Justamente en ese momento llama a Cadena 3, a donde estaban ahí recibiendo donaciones, y salió mi nombre porque me gané las dos prepisas hasta fin de año todos los viernes. Así que todos los viernes me doy una vuelta. Pero hoy trajiste una donación. Sigo trayendo lo que puedo. Aunque poquito, pero son granitos de arena que suman para esta obra tan hermosa que, bueno, ya sabemos toda la comunidad que debemos aportar nuestro granito. Susana, y además veo que te llevas otros productos. ¿Cuál es el producto que más te gusta de lo que hacen los chicos aquí en la panadería de Secal? Bueno, los otros días me llevé las facturas exquisitas, los bizcochos también. Y ahora me llevo otras, unas masitas de manteca y otros bizcochitos también. O sea, a seguir probando. A seguir probando, a seguir probando. Bueno, gracias Susana por colaborar. No, por favor, gracias a ustedes por entrevistarme. Gracias. 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 Gracias.